Amigas y amigos de Coahuila, escuchaba una declaración del gobernador Miguel Riquelme que decía que él no aceptará embajada. Nadie le está ofreciendo una embajada. Lo que sí le pedimos a muchos coahuilenses es que no utilice al gobierno del Estado para frenar la libertad de expresión y utilice a medios, a los Moreira News, para hacer campañas de golpeteo, de guerra sucia y de lodo a través de la Dirección de Comunicación Social al frente de Fernando Gutiérrez. Lo que queremos es que deje a los coahuilenses desarrollarse políticamente con libertad, ya que ha llegado el momento electoral pertinente en el 2023, la gente optará sin duda por el cambio, por la transformación, por terminar con el imperio de corrupción e impunidad que se ha vivido en los últimos 18 años. No habrá embajada para el gobernador. Las embajadas que hoy ocupan gente de diferentes partidos ha sido por su visión de Estado porque, a diferencia del gobierno de Coahuila actual, ellos fueron siempre colaborativos con el gobierno, con una visión de Estado, poniendo por delante los intereses superiores de México y de sus entidades. En cambio, el gobierno de Coahuila siempre le regatea méritos al gobierno del presidente López Obrador. Hay que ver cómo los Moreira News golpean diariamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo desinforman de la colaboración del gobierno en materia de seguridad, en materia de protección civil, en materia de salud, en materia educativa. Frente a ello, pues tenemos que decir la verdad los que creemos en la Cuarta Transformación y decir todo lo que el gobierno de México invierte en Coahuila, trabaja por Coahuila en diferentes temas. Por ello, no habrá embajada para el gobernador Riquelme. Lo que queremos es que deje que los coahuilenses participen con libertad, en democracia, y que el gobierno no se dedique a perseguir a los que piensan diferente. Que fluya la democracia en Coahuila y que fluya la libertad de expresión. Eso es lo que debe hacer.